Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? ¿Os acordáis el pasado verano cuando os dije que va a haber moción de censura y que probablemente Joan Laporta se va a presentar y va a ser nuevo presidente del Barcelona? Pues ahí lo tenéis. Y ahora vamos con el vídeo. Hoy, como sabemos, el nuevo flamante presidente del Barcelona, Joan Laporta, se ha reunido por primera vez con el actual entrenador del Barcelona, Rodal Koiman. Y hoy en este vídeo os voy a contar lo que no se supo de dicha reunión. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que después de la reunión de Joan Laporta con el actual entrenador del Barcelona, Rodal Koiman, Joan Laporta le dijo textualmente al entrenador holandés Esta semana tengo una reunión clave con Leo Messi, el mejor jugador de la historia, que va a zanjar definitivamente su futuro. Soy positivo. Sé que Leo Messi quiere seguir en el Barcelona y yo confío que Leo va a seguir y va a renovar con nuestro querido Barça. También Joan Laporta comentó a Koiman que para seguir como entrenador del Barcelona la próxima temporada debe cumplir tres objetivos. El primero es hacer un buen papel en el partido de Vuelta de Champions contra el PSG y ganar el partido. El segundo objetivo es ganar la Copa del Rey. Es decir, que no es suficiente con clasificarse a la final, sino ganar la final de la Copa del Rey. Y el tercer objetivo es que se clasifique como mínimo, lógicamente, el Barcelona, como segundo en la Liga. También le comentó Laporta a Ronald Koiman que va a viajar con el equipo mañana martes y que confía en una gran remontada, la segunda gran remontada contra el PSG. Me parece una noticia brutal, lógicamente, y estoy totalmente de acuerdo con nuestro nuevo flamante presidente, el gran Joan Laporta. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Usar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.